Mi nombre es Carlos Sosa, Secretario General de la CONTAGUA, la Confederación de Trabajadores del Agua y Saneamiento a nivel de América Latina y el Caribe. Represento también allí a la Federación de Funcionarios de OSE como integrante también del Sindicato de las Obras Sanitarias del Estado de Uruguay. En primer lugar, nosotros como sindicato tenemos una actividad en el manejo de las aguas potables y saneamiento. Y en ese sentido hemos venido transcurriendo en Uruguay especialmente luchas desde el año 1992 a la fecha en defensa de los organismos públicos, pero fundamentalmente nuestra tarea y nuestro trabajo desde el sindicato fue la defensa del agua como un recurso esencial para la vida. Es allí que nuestro desarrollo no era solamente defender, así lo hacíamos, los salarios, las condiciones de trabajo, sino también como parte de la sociedad que es el sindicato, pudimos unir la lucha por nuestros intereses particulares como trabajadores conjuntamente con la sociedad y las organizaciones civiles en defensa de lo que en aquel entonces se llamaban los recursos hídricos. También decirles que nuestro sindicato fue el articulador en llevar adelante la reforma constitucional por el tema del agua. Fue una reforma constitucional importante porque defendía los recursos y defendía el organismo público en el Uruguay que ya había comenzado los pasos hacia la privatización. Nuestra experiencia en ese sentido nos ha indicado que es fundamental el trabajo mancomunado entre el sindicato y las organizaciones sociales para llevar adelante nuestra tarea. Es así que nuestro trabajo a nivel internacional tiene mucho que ver con esa experiencia o esa perspectiva que nosotros vimos y esa potencialidad que tiene el vínculo de los sindicatos con las organizaciones sociales. Es así que el año 2010 se construye la Contaguas como una forma también de posibilitar compartir espacio con los sindicatos del agua a nivel de América Latina y el Caribe para reforzar un trabajo en defensa no solo de los sindicatos y de los intereses de los trabajadores que tiene que ver con el avance liberal de la privatización de los servicios públicos de agua y saneamiento, sino también extenderlo en otro marco. Hay en algunos lugares donde la privatización avanzó muchísimo y es una de las preocupaciones que nosotros hoy tenemos como eje central de Contaguas, pero también mirar esto desde un punto de vista no solamente regional, sino también a nivel mundial. Y es así que, por ejemplo, tenemos un vínculo fuerte y nosotros como Federación de Funcionarios de OCE, que integramos también en Uruguay la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida, fuimos partícipes también de la construcción de la red Vida, que es una red que trabaja el tema del agua a nivel continental, no solamente de América, el Caribe, sino también a nivel de América del Norte, Estados Unidos, Canadá. Y para nosotros ese vínculo fuerte nos permitió también dar una solución a esa alternativa que estaba planteada de los asocios públicos privados. Y creamos una plataforma que abarca no solo la defensa del agua en el terreno de los organismos públicos, sino también de las comunidades, porque a nivel de la red Vida y de la plataforma nosotros conformamos los acuerdos público-público y público-comunitario, como una forma también de defendernos ante el planteo de las asociaciones públicos privadas. En síntesis, para nosotros es fundamental esta tarea que estamos realizando, y muchas veces hoy se planteaba en el taller anterior el tema de cuál era el papel o cómo la academia apoyaba a todas estas tareas y estos trabajos. Nosotros compartimos desde siempre como sindicato, no solamente el trabajo a nivel de lo que nosotros como sindicato, como organizaciones podríamos desarrollar, sino también la participación de la academia como un actor importante. En el Uruguay nuestra tarea fue también compartir espacio con la academia y donde nosotros logramos también desde el ámbito de lucha legitimar a través de los trabajos científicos nuestros planteos con respecto a la problemática que estábamos viviendo y que de alguna manera querían, por otro lado, legitimar de acuerdo a determinados respaldos científicos el proceso que íbamos a vivir de mejora con respecto al tema de la mejora del saneamiento y otras alternativas producto de que, en definitiva, como no tenían recursos económicos lo iban a hacer a través de la privatización como una forma de mejorar la vida de la sociedad. Y quedó demostrado claramente en esta lucha que eso no era así. Teníamos la experiencia de Chile, teníamos la experiencia cuando nosotros desarrollamos la lucha en Uruguay, en Argentina y demostrado claramente el camino que nos llevaba la privatización del agua. Por lo tanto, para nosotros, tanto la Internacional de Servicios Públicos como Contaguas y como todo el trabajo a nivel social que se pueda desarrollar desde nuestro lugar consideramos que es un lugar de lucha y que, en última instancia, este trabajo debe ser persistente y no claudicar ante los primeros desafíos que tengamos, sino que esta lucha es una lucha por la vida y nosotros lo consideramos así porque luchar por el agua es defender la vida y es el camino que hemos abrazado con mucho afecto, con mucho cariño, pero también con mucha responsabilidad. Gracias.